plussulutra amigos que tal amigos estamos en la primera expo del juguete vintage y actual la nostalgia del juguete aquí en el centro futurama no está muy lejos está cerca del metro linda vista a unas tres cuadras de este lado al lado del sears o del plaza linda vista como pueden ver vamos a darle una vuelta vamos a ver qué hay donde tienen juguetes cómics exhibiciones vamos a ver esta es la primera expo que se hace aquí en el fotograma sobre la expo juguete actual y la nostalgia del juguete acompáñame vamos a ver qué hay por acá vamos a ver hay cómics todo un poco esta es una de las tres organizadores aquí están vamos a ver qué más por acá vamos a darle a ver todo un poco para que vean que sí las mismas cosas ahora qué tal qué tal nada más qué tal nada más qué padre cascos guau 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 luca Bader y su lo que le puede puedo ver ahí dice camadas me hay un recristo el trabajo guau 7 pues que todos los accesorios puede no los tienen Nadie los tiene aquí, nadie los tiene aquí, ya lo vieron, ahí los tiene, sumamente padrísimos, miren los vintas también, monstruos, gárbulas, accesorios, aquí encuentran aquí de todo, vamos a ver acá, este local todavía lo he visto dentro, el Rock Show, ya que me acuerdo, también tienen, bueno, tienen figuras muy padres, esto es que el otro no lo he visto, eternidad, vamos a ver qué más hay por acá, el día de hoy, miren, este es el día de hoy, chavos, este cliente se está dando a cabo ahora el domingo, 12 de junio, acá en el Futurama, y tiene pierda, chavos, este lo tengo, yo seguro que sí lo tengo, o más, qué bellezas, me encanta acá, vamos a ver si la vuelta, aunque sea nada más por paseo, pueden encontrar cosas muy, muy padres, muy, muy padres, vamos a ver si la vuelta, vamos a ver qué más hay por acá, chavos, aquí hay unos Jurassic Park, padrísimos, o sea, este pasillo, este Futurama está muy amplio, pero muy amplio, aquí también el Monster High, vamos a ver si la vuelta, vamos, si la vuelta, la vuelta, vamos a ver si la vuelta. Wow Muchísimas cosas Vamos a ver qué es por acá Como pueden ver, está muy amplio Wow, un poco de... Voy a tratar de mostrarles lo más llamativo Tienen por acá Tienen muchos actores y piezas para ir a cero Bikin Ah, mira No tienen estos... Mineriders también hay aquí Soldados Ok Vamos a ver aca hay bastante de mask, de Dino Riders son muy padres como hace T-rex, me encanta ver este T-rex me fascina a mi la verdad siempre lo quise Dinosaurios Dinosaurios Kisterraptos Dinosaurios Blacosaurus Primal Rage mask Transformers que estas cosas muy padres Vamos a seguir viendo el segundo pasillo A ver que más hay por acá Simpsons tienen bastantes cosas Mira, aquí tienen el refri del Dragon Boy Roshi Chalvarez Wow, mucho más, es muy padre Vamos a hacer que más para acá Gracias Está enorme este lugar Vamos a hacer que más para acá Wow Caballeros también me trae chavos Max Steel El amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Simpsons